¡Muy buenas noches! Seguimos en Onda Cofrade en este miércoles 8 de agosto y como le comentábamos en la primera parte del programa, este domingo los gaditanos vamos a vivir algo excepcional, ya que la Virgen de Rosario, la patrona de Cádiz, va a trasladarse hacia la parroquia de San José para celebrar ese 225 aniversario de la erección canónica de la parroquia. Y va a ser un día muy especial y que yo quiero que todos ustedes conozcan un poco más de este día tan importante con una persona que la cuida, que la mima, que está todo el día pendiente de ella y que nosotros, que el padre Pascual Saturio. Muy buenas noches padre, usted cuida a la Virgen, la mima, todo y la va a sacar usted de la iglesia de Santo Domingo y se la va a llevar nada más y nada menos hasta la parroquia de San José. ¿Por qué este motivo del traslado padre? Pues mira, yo creo que a ningún gaditano se le puede decir que no en lo que a la Virgen se refiere, pero todavía a la parroquia de San José, pues es que con menos razón. Ni al párroco, el padre Óscar, ni a esa comunidad parroquial, que yo creo que es una de las más vivas, las más fervorosas y de este grupo de creyentes que viven su fe muy activamente. Fueron ellos los que naturalmente queriendo organizar la conmemoración y el año jubilar, pues pidieron, si podía ser, que la patrona, como había hecho en otras ocasiones o por lo menos en otra ocasión, volviera otra vez a esta parroquia para presidir la celebración de la Asunción y entonces convinimos en que no había, tampoco yo hice las consultas necesarias. Primero a los frailes, al vicario general y a las personas que nos rodean y yo creo que no hay ninguna dificultad, sino todo lo contrario, que yo creo que va a ser una ocasión para poner de relieve cómo en el corazón de todos los hombres la Virgen siempre está presente y desde luego en el corazón de los gaditanos la Virgen del Rosario. Es una alegría porque siempre pensamos en ella para las cosas más importantes. La verdad es que sí, además va a dar la coincidencia, padre, que va a estar la patrona de Cádiz junto a la patrona de Estramuros ahí en la parroquia de San José, que es la Virgen del Rosario. Vamos a vivir desde luego un momento único en Cádiz. Un momento único, yo creo que sí. Yo creo que desde el año 1965, cuando aquella celebración de los 25 años de la coronación canónica, no había ido la Virgen fuera de las murallas de la ciudad. Esta era una propuesta, la verdad, que quisimos hacer y que hicimos los frailes el año 97, cuando el cincuentenario de la coronación propusimos, si podía ser, mira, no solo en la parroquia de San José, sino que a mí me gustaría, esta va a ser el primer paso, quizá este vaya a ser el primer paso para este otro acontecimiento, que la Virgen alguna vez, con alguna ocasión, como primera evangelizadora y como madre de los creyentes, se hiciera presente, no solo en la parroquia de San José, sino en todas las parroquias de la ciudad y en todos los templos de Cádiz, como lo han hecho en muchos otros lugares, pues por eso, por significar eso, la unidad de los creyentes, el patrocinio de María sobre todos y cada uno de nosotros, y yo creo que sería un acontecimiento, la verdad, para vivirlo eso, desde la fe, desde la alegría y lo que la patrona significa, porque es que en la Virgen se confluye en la Virgen patrona. Bueno, quiero yo decir, confluyen mis padres, lo que en ellos he aprendido, lo que vi en el colegio, los nardos de cuando iba, cuando me dijeron, cuando me enseñaron, y por eso, claro, tiene mucho tirón, eso es verdad. Tiene muchísimo tirón, padre, y vamos a verla a partir de las 7 de la tarde, el domingo, en un principio iba a ser esa salida procesional el sábado, pero la coincidencia del trofeo Carranza, que hay que decir que la procesión estaba mucho antes puesta en la fecha, lo que pasa es que el trofeo se ha ultimado en los últimos días, se ha puesto esa fecha, y desde el ayuntamiento, desde la delegación de seguridad, pues han aconsejado, obviamente con muchísima lógica, que no hay policías suficientes para este día, que pudiesen garantizar el traslado el sábado, así que el domingo se va a ir la Virgen para San José, acompañada de policías, sin ningún problema, ¿verdad, padre? Sin ninguna dificultad, porque además era razonable la sugerencia, ciertamente, la programación de la visita era mucho anterior a las fechas del trofeo, pero en fin, es fácil adaptar una cosa y otra, sobre todo porque hay que cortar la avenida, en el momento en que la Virgen, al salir de Teniente Andújar, tiene que cruzar a la acera de la audiencia y circular por ese tramo de la avenida, no lo podemos hacer particulares, y sería, yo creo, que una temeridad dejarnos solos en ese sentido, sin podernos atender. Y entonces la delegación del ayuntamiento, el concejal Juan Antonio Guerrero y la misma policía local, sugirieron, hombre, ¿por qué no lo cambiáis de día? Y como había espacio suficiente, corrimos lo necesario en aquello de cambiar otra vez el día de la banda, convocar de nuevo a los cargadores, los acólitos, las flores, los horarios, y sobre todo que vino a la comunicación el lunes, si lo hubiéramos podido hacer el sábado y el domingo anterior, en todas las misas de ese domingo, se comunicó y se pudo anunciar, pero yo creo que son circunstancias fácilmente salvables. Es que no solo es el trofeo, es también las barbacoas y es también el macroconcierto en Salesianos, y necesitaban la policía local, todos los efectivos, pues por ayudar a los que también en esos acontecimientos vayan a participar y también era razonable, la verdad. La verdad es que es razonable, padre, el domingo saldrá a las 7 de la tarde, Juan Piedre delante del paso, como siempre, y se han hecho unos cambios en el paso precisamente para este traslado, ¿no? Pues como la puerta, no es ninguna dificultad, sino que luego se hace difícil el poderlos manejar. Cada paso en Cádiz está hecho para la puerta por donde sale. Además, eso sí que es verdad, padre. Por eso es tan difícil trasvasarlos, que hay un problema que se pone a llover, vamos a meternos, no podemos refugiarnos unos en casa de otros porque es que no caben los pasos por la puerta. Y este de la patrona era igual. El paso, ya os acordáis vosotros, que tiene cerca de 30 años. La mesa es de madera y vino de los talleres de Villarreal. Hemos conservado de ella la parte que sustenta la canastilla, porque es que está sana, 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 impecable como el primer día. Pero se ha adaptado una mesa metálica cuyas patas son de las que se recogen hacia arriba, de modo que cuando la Virgen llega puede bajarse el paso fácilmente y que entre a la parroquia de San José. El paso se monta o va montado completamente, exactamente igual que siempre se le ha conocido, con sus faldones, los candelabros, sus cuatro cráteras y las lámparas que completan los 50 luces por las 50 ave marías del Rosario. La verdad es que ella va ahí estupenda y preciosa y en esta ocasión, además, con el terno de Ana de Villa. Estamos acostumbrados a verla de otra manera vestida, normalmente, para la salida del traslado el día del Corpus, el día 7 de octubre. Y también en esta ocasión vamos a verla de una manera diferente. Pues yo creo que sí, muy bonita. Verás, va a aparecer más Virgen del Rosario que Patrona de Cádiz. Yo me explico enseguida. La Virgen del Rosario, la vista y la memoria que nosotros tenemos habitualmente de ella es en su camarín con la corona que tiene, que era la que siempre se le ponía hasta que en el 1947 se le hace la de coronación. Como de entonces en adelante, cada vez que sale a la calle se le pone su corona de coronación. Pues entonces ya es patrona. Pero cuando tiene puesta la del camarín, entonces es cuando le digo yo, Virgen del Rosario. Pues ahora va a llevar la corona del camarín, que también es una pieza señera y muy bonita, y va a llevar el terno de Ana de Villa. Este terno ya sabéis vosotros su historia. Era una preciosidad, desde luego. Queriendo limpiarlo, pues utilizaron ácido y quemaron mucha parte del mismo. Inapropiadamente la limpieza. Don Ramón Grosso, gitanilla del Carmelo y Catalina Porras, fueron las que con las piezas que pudieron resanar o pudieron salvar de aquella peripecia, compusieron el terno, salla y manto que tenía hasta que se nos mojó el año aquel que se cayó, cayó aquel chaparrón tan fuerte y se mojó el año 92, me parece a mí que fue. Las monjas de Torredón Jimeno le llevamos las piezas y pudieron volver a reconstruir en lo que se pudo la salla y aquel manto, de modo que las piezas de bordado mayores que se le ven en las vistas son del terno de Ana de Villa. Como esta señora, gran bienhechora de Cádiz, es también la donante del colegio completo de Salesianos. Y desde luego, una de las que intervino, una de las personas que más intervino en aquello de esta parroquia y todos sus aledaños, pues mira qué ocasión tan bonita, que ahora que va a ir la Virgen a aquel lugar que tanto recuerda a esta gaditana, pues también lleve este terno. La vista es muy hermosa porque ya el manto no sale del paso y es la ocasión para que todos nos convenzamos que el templete es posible y que desde luego, cuando se pueda, hay que completar el paso colocándole su templete. Ojalá hubiese una de Villa ahora, en el siglo XXI. Ojalá. ¿Querías saber cuánto es lo que cuesta el templete, padre? El paso completo y todos sus elementos es de talleres de Villarreal. Y ellos nos tienen dicho que alrededor de 20 millones de pesetas. Naturalmente, es una cantidad desproporcionada, digo desproporcionada, para poderlo hacer de una vez y menos en esta circunstancia. Pero mira qué bonito, porque la Virgen es el canastito del pan de los pobres. En los canastos de los panes de los pobres hay muy poco pan. Y como además el pobre no tiene conciencia de mucho, pues digo que no tiene conciencia de que el pan aquel le valga solo a él. Siempre de sus pocos, saca. Saca. Y al canasto nunca le falta. Eso es lo de la Virgen del Rosario. Sin necesidad de presentar cuentas en ningún sitio, pues todos entendemos muy bien. Pero hombre, ahora esta visita, mira, la banda de música, las flores, la cera, lo que estáis diciendo de adaptarle la mesa del paso. Todo es de los gaditanos. Colocamos hace un mes aproximadamente una urna delante del altar de la Virgen. Y unos sobres que hemos hecho como en aquellos años 60 y 70. El sobre sirve de recordatorio y de aviso. Esta es mi colaboración para la visita de la Virgen a la parroquia de San José. Mira, Maite, como los sobres los manejo, yo los hablo yo y los cuento yo, ya está casi todo ultimado. Y de aquello poquito del canasto de los pobres ya está apagada la visita. Ya está apagada. Verás como lo del templete sale de cualquiera otros sobres y de cualquiera. Y a mí me gusta que es que sea así. ¿Quién lleva a la Virgen? Los gaditanos. ¿De quién es la Virgen? De los gaditanos. ¿Y quién es el responsable de todo lo que la Virgen tiene? La ciudad de Cádiz, que para eso es la beneficiaria de su patrocinio. Habrá que poner una urna también, ¿no? Ya la pondremos. ¿Cuándo la vamos a poner? ¿Cuando volvamos de San José, padre? Pues yo creo que cuando volvamos de San José, porque mira, este año, por ejemplo, luego en el mes de septiembre, vamos a estrenar los ciriales, el juego de ciriales. Tampoco la patrona tenía juego de ciriales. Hay que agradecerle, y yo lo hago ahora públicamente, a todas las hermandades y cofradías, y muy en particular a la hermandad de Cigarreras, que siempre los ciriales, los incensarios, la naveta, porque es que no teníamos en el convento ningún enser de este tipo. Pero ves como poco a poco, a mar de resanar el edificio, que es una carga todavía hoy, y de mantener su templo, que también es una carga, pues estas pequeñas cosas, despacio, sin necesidad de correr, se pueden hacer. Y desde luego, ese empeño de todos, el ver el paso completo. Es una pieza de Villarreal, yo creo que muy buena, o por lo menos muy digna para la patrona de la ciudad, se conserva en muy buen estado. Y ahora lo más urgente, antes de la urna, para el templete, es restaurar también la peana del camarín, que es otra pieza muy bonita. Y que también ya necesita limpieza y unas pequeñas reparaciones. Eso sería una reparación menor, comparado con el gran proyecto que puede ser el templete ahora mismo, aunque padre, yo sé que usted también tiene en mente otras cosas, como es la recuperación del manto de la Virgen del siglo XVIII, porque el tesoro de la Virgen es muy bonito, es precioso, pero hay determinadas piezas que son especiales, padre. Yo desde luego tengo mucha ilusión, a lo mejor nosotros ya no lo vemos, los que tenemos ya cincuenta y tantos años, a lo mejor ya eso no lo vemos. Pero yo tengo mucha ilusión con este proyecto que para Cádiz tiene con tanta clarividencia nuestro actual equipo de gobierno, verás. Esto de darle a Cádiz la vuelta para que volvamos a ser una ciudad en donde se puede vivir tranquilísimamente de nuestro patrimonio. Una ciudad que puede recuperar todo lo que en su cultura, en la historia ha tenido de cultural y de faro, de luz y de cultura. Hemos demostrado perfectamente el ordiar de la regata, que lo podemos hacer cuando queramos. Hemos acogido a un millón y medio de personas, hemos mostrado gran parte de nuestro patrimonio en este año del 92. Mira, ya que ello ha sido una fuente no solo de ingresos, sino una fuente que nos ha abierto los ojos y nos ha dicho a todos, si queremos lo podemos hacer, pues entre el patrimonio o de las cosas grandes que la Virgen tiene está este eterno del siglo XVIII. Lo hemos valorado y no lo hemos podido expositar ahora en lo del Pietas Populi, justamente porque es una tela que está casi que al límite de su existencia. No la podemos tensar, ni conviene, está colocadita siempre en sus mesas y en los palos en donde nosotros lo colgamos, pero me ha gustado mucho que se caiga en la cuenta de esta pieza, porque ahora es la ocasión para ponernos en comunicación con el Instituto Andaluz de Restauración, porque es de estas cosas de la ciudad de Cádiz que merece la pena conservar. Es una laja, lo conocéis sobradamente porque se le pone a la Virgen en el camaril muchas veces, pero claro, no conviene acercarlo mucho porque es una pieza muy deteriorada y muy necesitada de restauración. Todavía estamos a tiempo de poderla restaurar. Claro que sí, padre, yo creo que si se pone en esa lista de espera y también si nos miran con buenos ojos podemos conseguirla. Lo del patrimonio y lo de nuestro patrimonio es, estoy esperando también ultimar los detalles para que en el convento quede completo el ciclo de la visita. Templo, claustro, escalera mayor, el coro y junto al coro en una de las naves laterales estamos preparando un pequeño museo. De modo que como la Virgen no es que tenga grandes cosas, pero las que tiene son muy curiosas. La Virgen ya os acordáis que por tener tiene hasta el carné de ama de casa con una inscripción hecha en plata que está sembrada. Señora Doña Virgen del Rosario, ¿y dónde vive? En la calle Santo Domingo d'Orde con su teléfono, por tener. Tiene hasta una oreja de un toro en plata, de aquello del torerillo, el torero gaditano, que ganó aquel trofeo en los coros. Tiene muchas cosas. Se puede hacer junto al coro un pequeño museito. Mira qué bien cabrían estas piezas mayores para que nuestra ciudad conozca su patrimonio, que es mucho y muy bueno, la verdad. Y además ha demostrado, Padre, en el mes de mayo, entre mayo y junio, que esas dos exposiciones que organizó el Consejo, una de ellas la Iglesia de Santo Domingo, que el patrimonio eclesiástico en este caso, interesa y mucho, porque usted ha tenido durante dos semanas las vocaciones marianas. Yo creo que usted ha estado en buena compañía, no en la mejor compañía, ¿no? Mira, Maite, pero no solamente en la mejor compañía, porque estaban algunas de las vocaciones de la Virgen en la ciudad, sino que era una bendición ver el convento como si fuera 7 de octubre durante estos 10 días. Tú abrías a las 10 de la mañana y ya había gente esperando. Y volvías a abrir a las 5 de la tarde y ya había gente esperando. Y no estuvo el templo sin personas ni un solo minuto. Un gentío, yo no lo había visto nunca, como un 7 de octubre, pero continuado. Y por eso digo que el proyecto este de una ciudad en la que lo cultural y el patrimonio también sirve de sustento, yo creo que lo podemos hacer perfectamente, porque es que somos herederos del emporio del orbe y yo creo que lo seguimos siendo, la verdad, o por lo menos emporio. Por lo menos emporio. Por lo menos emporio, aunque ya no sea en el orbe. La verdad es que ha sido muy interesante en estos días, sobre lo que decíamos en mayo y en junio, cómo entraba la gente en Santo Domingo. Pero es que además usted durante el resto del año hace porque hay algo muy especial, que es tener las puertas del templo muchísimas horas abiertas y eso atrae a mucha gente. Pero eso hay que agradecérselo, padre, porque muy pocas iglesias están abiertas al tiempo que está abierta la iglesia de Santo Domingo. En el momento que algún turista viene o alguna persona que queramos entrar a rezar, siempre tenemos Santo Domingo como recurso. Pues mira, Maite, es de estas cosas que nos quedan por hacer. También nos queda a todos aquellos que somos guardianes y responsables del patrimonio sentarnos y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que yo necesito para que esto esté abierto? Poner de relieve que necesitamos. Nosotros es que tenemos la suerte de un grupo de personas que son fidelísimos al convento y principalmente el chaval que nos acompaña y el hombre que está al cuidado de la Virgen, que permanentemente e indefectiblemente todos los días del año, desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, nos quedan todavía un hueco grande por la tarde que tenemos que abrir. Porque es que cuando vienen, por ejemplo, los cruceristas, pues naturalmente a las 8 de la mañana ya bajan y ellos no vuelven hasta las 5 de la tarde. Nosotros tenemos que cambiar los horarios y tenemos que sentarnos para ver de qué manera adaptamos la posibilidad de que lo visiten, sabiendo además que la mejor manera de conservar las cosas es utilizándolas. Pues sí. Si es que el calor humano es el que llena de vida las cosas y el que hace que todo se mantenga en pie, la verdad. Y aparte que es el santuario de la Virgen de Rosario, la patrona de Cádiz. Padre, dentro de nada además estamos otra vez en el mes de octubre preparando ya además esa salida, pero es que este año usted no ha parado, ¿eh? Entre el Pietas Populi, que se ha celebrado durante dos semanas, preparar la salida de la patrona para el traslado del corpus, que yo creo que tiene que ser complicado con tantas cofradías allí, porque usted se encontró de repente, creo que si no recuerdo nada mismo, eran dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis que estaban allí, seis cofradías que estaban allí, ustedes a diario con sus misas, con su actividad diaria, y trabajar para preparar esa salida profesional del traslado a la Virgen, tendría que ser muy complicado, ¿no? En el santuario, por la experiencia, mira, ya esto es rodar, coser y cantar, como le queráis decir. Fue, yo creo que de esas cosas de acierto grande, aquello de variar el camino o la trayectoria para exponer a la Virgen al culto. Pero mira, yo he conocido a la Virgen en la novena, los primeros días de la novena, todavía en el camarín, el último día de la novena, se bajaba a la Virgen para la veneración, y ese mismo día se subía y aquello era. Mira, ni se podía hacer en condiciones, ni la Virgen se podía revestir adecuadamente, ni el santuario estaba presentable para nada, porque aquello es... Hemos hecho lo siguiente, has visto que de unos años acá, la patrona no se saca del presbiterio. Y claro, la ventaja es que tú ya sabiéndolo, con muchos días de anticipación, preparas tu presbiterio en la parte de delante, porque sencillamente se adelanta y tienes espacio suficiente para montar el paso tranquilamente, revestirla adecuadamente y tenerla presentable para cuando los gaditanos van llegando. Nosotros es casi que imposible, por lo dificultoso que es manejar la imagen y revestirla, aquello de, en los mismos días de la novena, hacer con ella la veneración pública. Pues nada, no pasa nada. Hacemos el triduo de Pentecostés, que también es mandato para los archicofraderos del Rosario, y en esos días se tiene. Maite, no es difícil y es fácil, porque también hay un grupo de personas, eso que te digo, muy fieles al santuario, que son los que llevan todas estas cosas. La verdad es que es verdad, padre, que usted está alrededor de un grupo humano muy importante, todo el mundo además conoce quién le pone las flores a la Virgen, quién la reviste. Usted siempre está acompañado de estas personas que, al igual que usted, miman a la Virgen del Rosario, pero es que hacen que cada año nos sorprendan, que es muy complicado que en una salida profesional, o verla simplemente en el camarín, pueda sorprender verla, pero es que esa gente que tiene usted alrededor es tan importante que yo creo que si faltasen ellos, quizá a lo mejor el santuario, junto con usted, obviamente, pero esa veneración, esa atracción que tiene la Virgen del Rosario, quizá a lo mejor se perdería. Pues mira, se trata de lo siguiente, yo creo que cada uno, lo más bonito es la colaboración, y aquí, en la Iglesia, en la Iglesia lo que faltan son manos, la mies es mucha y los obreros siempre hemos sido pocos, pero hombre, eso es lo que yo encuentro raro, que cuando oigo, se han peleado, o ha habido una, y digo yo, mira, yo llevo 23 años en la casa y seguimos siendo las mismas personas con 23 años más. Van viniendo algunos, también van viniendo, claro, también hay que ir buscando relevos para el mañana, pero siempre es el mismo equipo y eso es, a todo, a todo, Maite, a todo, hasta lo que ahora estamos haciendo, lo viste el cariño, si a lo que hacemos, eso es de San Pablo y es de la doctrina segura de la Iglesia, mira, si a cualquier cosa que hacemos no le ponemos un poquito de cariño, pues sale, pero sale muy mal, a la Virgen, los gaditanos, eso es verdad, y este grupo de personas la tratan con mucho cariño, y eso se le nota, se le nota enseguida. Y usted también la quiere mucho, son 23 años, como ha dicho, padre, acompañándola día a día. ¿Qué recuerda de su llegada a Cádiz y ahora, porque ya son dos décadas? Yo no sé si usted recuerda cuando entró la primera vez en Santo Domingo y la vio. Además de lo que te llama la atención, su estampa, porque no me deja de ser el signo de la ciudad, en aquello de lo majestuoso, verás, lo impecable, el señorío de nuestro Cádiz. Eso es así, que te lo encuentras en cualquier esquina. Pues aquello se veía como el resultado de unos cuantos años en los que quedaron en el convento unos frailes muy mayores, meritorios, meritorios, pero claro, sus fuerzas alcanzaban hasta donde alcanzaban. Y aquello, dicho así a bote pronto, no había por dónde cogerlo. Mal. Vamos a dejarlo así. No había por dónde cogerlo. Bueno, pues ya está. Vamos a preparar, o vamos a hacer un itinerario. Lo primero, ¿qué es? Mira, lo primero es arreglar las paredes, que es que tienen unos desconchones espantosos. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Yo he conocido todavía, para que veamos todos cómo eso, se trata de tener paciencia y ponerle constancia a las cosas. Yo he visto y he celebrado eucaristías aquellas primeras con unos apliques horrorosos que había colocados en las pilastras del templo, con unas bombillas de vela llenas de polvo, pero además la bombilla colgando para abajo. Aquello se había desmontado, la bombilla se había puesto para abajo y estaba alumbrando. Ya no hay bombillas que cuelguen hacia abajo. Gracias, Javier. Eso, ya no hay desconchones en las paredes. Que se trata de... Se le ha hecho un proyecto a la casa. La casa de Cádiz, como todas las casas religiosas, la sustenta un proyecto. ¿Cuál es el de esta casa? La casa de mayores y de los enfermos. Y ha sido un acierto la rehabilitación que del convento completo se ha hecho. Ya lo tenemos arreglado para 100 años. La circunstancia esta de no poderlo abrir en plenitud por la crisis y por la imposibilidad de concertar más plazas, es circunstancial. Esto en cinco años está más que resuelto. O antes de esos cinco años. Y claro, ya el fraile que viene a Cádiz sabe a qué viene. Mira, la iglesia es el santuario de la patrona de la ciudad. Y un santuario de suyo tiene que ser una casa de acogida. De muchas flores, de muchos aplausos, de muchos vivas. Porque es que eso es el santuario. Algo ligado a la religiosidad popular y a la manera más sencilla de vivir la fe. Y cuando estás en el convento, que sepas que es una casa donde descansan, reposan y son atendidos los mayores. Y con el mismo cariño con el que se reviste el altar de la Virgen, se cuida de aquellos que están arriba porque son los mayores y los enfermos. Yo creo que... Ya está. A cada persona nos manda el señor a donde le hacemos falta en ese momento. No he sido tampoco yo. Que como soy el que más se ve... Pues no, hombre, no. Es la comunidad. Es el grupo de los frailes. Y estos que yo te estoy diciendo, que a mí ese al que más se vea, pues eso es lo menos importante. Pero creo que ha sido otro trocito de Cádiz que ha logrado, que hemos logrado, se recupere y se salve para la ciudad. Para la ciudad. Bueno, la verdad es que sí, padre, que agradecele el trabajo que ha hecho. Y yo espero que lleve usted 23 años en Cádiz. Yo espero que 23 años más, no. Los que sean necesarios hasta que la Riva nos dé ese toquecito y diga, venga, ya te quiero aquí. Pero hasta ese momento, padre, yo creo que muchísimos gaditanos lo quieren en Cádiz porque, como usted quiera a la Virgen del Rosario, no la quiere nadie, ese que decírselo, y agradecérselo además. Y sobre todo el trabajo que ha hecho los últimos años en el convento ha sido muy bueno y muy beneficioso para Cádiz. Padre, le damos las gracias por estar esta noche aquí y que el domingo salga todo bien, ¿no? A todos os invito sencillamente a participar porque verás como sí. Aquellas palabras con las que empezó el pontificado, el Papa Juan Pablo II, siguen teniendo total actualidad. No tengáis miedo a Jesucristo, pues esa es la invitación. No le tengáis miedo nunca a la Virgen, ni tengáis miedo nunca de su presencia, porque donde está por ser madre no trae más que alegría siempre y la gracia y la suerte de sentirte como hijo muy querido de Dios, que también lo somos. Pues sí, la verdad es que sí, que somos muy queridos por Dios y por la Madre. Además, yo creo que todos los que nos ponemos delante de la Virgen del Rosario nos sentimos, sentimos ese amor de madre. Padre, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. A vosotros, Maite, a vosotros. El Padre Pascual hablaba de ese traslado que va a haber a San José el domingo de la Virgen del Rosario y como él decía antes, no es la primera vez que sucede, fue hace unos cuantos años, 47 en concreto, en 1965, cuando la Virgen del Rosario no solo fue a Estramuro, es que recorrió la ciudad entera hasta llegar hasta la parroquia de San José. Después de buscar mucho y consultar varias hemerotecas, hemos dado con ese secreto que ahora le vamos a contar. Para muchos, casi para la mayoría, la visita de la Virgen del Rosario a la parroquia de San José será un momento único. Cuando se anunció el traslado previsto para este domingo, algunos adelantaron que era la primera vez en la historia de la archicofradía que la patrona cruzaba las puertas de tierra. Pero las hemerotecas, sobre todo con la que cuenta Diario de Cádiz, es más que la crónica viva de la ciudad. Además de conocer detalles de la tradicional salida procesional de la Virgen del Rosario, hay detalles que se descubren a través de los pequeños textos y fotografías como las que realizaba el recordado Human. Gracias a aquellas crónicas y a aquellas instantáneas, hoy sabemos que lo que sucederá el domingo sucedió hace casi 50 años. Era el año 1965. Se celebraba en Cádiz la segunda misión de los dominicos en la bahía. La primera había coincidido con la coronación canónica de la patrona en el año 1947. El objetivo de la misión era acercar a los ciudadanos a la fe, cantando a la Virgen y a Jesús sacramentado. La misión se inició el 8 de marzo de 1965, llegando a Cádiz 82 frailes dominicos. El obispo Año Veros lo recibió en la catedral, acompañados por la Virgen del Rosario. Fue entonces donde comenzó el largo itinerario de la patrona por nuestra ciudad. Tras llegar a la primera iglesia de Cádiz, la parihuela con la imagen de la señora se trasladó hasta la iglesia de Santiago. Al día siguiente, la Virgen del Rosario visitó la parroquia de San Agustín y el templo del Rosario. El 10 de marzo, y con lluvia, llegó hasta la parroquia del Carmen. Un día después, permaneció en el oratorio y en la parroquia castrense, finalizando la jornada en la parroquia de San Lorenzo. El 12 de marzo se encontraba con la milagrosa Virgen de la Palma, para continuar la comitiva hasta la iglesia de Capuchinos, y por la noche, llegar a la iglesia de las monjas concesionistas, en la calle Montañés. Al día siguiente, se trasladó a la parroquia de Santa Cruz, para visitar por la tarde la iglesia de Santa María y la parroquia de la Merced. El 14 de marzo, la parihuela continuó su itinerario hacia la plaza de San Juan de Dios, donde junto al nazareno, presidió un viacrucis magno. Al finalizar este acto, la Virgen del Rosario anduvo hacia la parroquia de San Severiano. Ya estaba en la zona de Estramuros, y por primera vez en su historia, hace 47 años. Desde el 15 de marzo al 18 de ese mismo mes, la patrona residió en Puerta Tierra, visitando los astilleros, el Colegio Carmen Jiménez y, por supuesto, la parroquia de San José. De hecho, según cuentan las crónicas, la patrona incluso pernoctó en la parroquia de Santo Tomás. El 18 de marzo regresaba a la Virgen del Rosario a Santo Domingo, después de diez días fuera de su casa. Según relata Diario de Cádiz, la patrona fue rodeada de fotos en su regreso a su camarín. Dos años más tarde, sucede algo parecido. La Virgen del Rosario visita a la Virgen del Pilar en la iglesia del Colegio San Felipe Neri, con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la patrona. Pero esto es la historia en blanco y negro. Ahora toca vivirla en color. Y todos tenemos una oportunidad única este domingo. Así que disfrutémosla. Y después de ver este recorrido que tuvo en 1965 la Virgen del Rosario en Cádiz, ya estamos preparados precisamente para el de este domingo, que va a ser obviamente muchísimo más corto, pero también lo vamos a disfrutar muchísimo. De hecho, el de 1965 recuerda al que realizó la Virgen del Carmen en los actos previos a la coronación de la Virgen del Carmen, a lo que la hermandad llamó camino de encuentro. Pero esto ya es pasado y ahora pasamos al presente. Y un presente, además, muy reciente. Porque, como ustedes saben, a través de Internet nos mandan ustedes vídeos que realizan o que han visto a través de cualquier página que les parece curioso. A través de Twitter, de nuestro correo electrónico en ondacofrada.ondacadiz.es o también a través de Facebook, pues nos están enviando unos enlaces muy curiosos, incluso algunos hechos por ustedes, como el de esta semana que nos envía Alejandro Chillas Sánchez. Él se fue con su cámara de vídeo hacia el barrio del Pópulo, en ese traslado de la Virgen de las Penas para la exposición de Pietas Populis el pasado mes de mayo. Se colocó en una esquinita, estratégicamente, y vio cómo pasaba la Virgen de las Penas hacia esa plaza de Santa Cruz, a esa plaza de Fray Félix, para llegar a la parroquia de Santa Cruz, a la Catedral Vieja, casi a las 12 de la noche era cuando llegaba la Virgen. Pues estas imágenes que ustedes verán ahora, que son de un vídeo casero, pero que Alejandro quiere que compartirlas a todos nosotros, vamos a disfrutarlas ahora en nuestra sección de vídeos de Internet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Muchas gracias Alejandro Chillas por enviarnos este vídeo, como también pueden hacerlo ustedes a través de nuestra página, de nuestro correo electrónico, también de nuestra página en Twitter y en Facebook, en Onda Cofrade, y pueden mandarnos cualquier enlace o también los vídeos que ustedes han hecho, como también pueden enviarnos las fotografías que hacen a través de tu foto cofrade en cadizbook.es. Ya sabes que entrando en la página, registrándose que es de manera gratuita, entran en la sección Semana Santa Book y la pinchan ustedes en tu foto cofrade y ahí adjunta la fotografía que ustedes quieran que esté relacionada con el mundo de las cofradías. Puede ser una imagen de una dolorosa o de un Cristo o también cualquier momento que hayan vivido ustedes con su grupo de amigos dentro de la Semana Santa, ya puede ser una foto de una cuadrilla, de un momento antes de una salida procesional. Ya sabes que aquí tienen la oportunidad de mostrarnos cualquier instante que ustedes quieran de la Semana Santa. Como en esta ocasión tenemos dos fotografías. La primera enviada por Pablo Rabadán, a la que ha titulado Sentenciado en la Merced. Es una imagen de nuestro Padre Jesús de la sentencia tomada el Viernes de Dolores de este año 2012, antes de subir a su paso, antes de la salida del Miércoles Santo. Y la segunda fotografía cofrade esta semana es realizada por Mappet Go y se ha titulado A la espera de la salida. Y la instantánea recoge ese momento en la párroquia del Carmen, donde la Virgen del Amparo y nuestro Padre Jesús de la Paz, la cofrade de la Borriquita, espera ansiosa que sean ya pasado el mediodía, esas dos a las tres de la tarde, para que salga en procesión por las calles de la Alameda. Les recuerdo que a través de ese Cadiz Book, ese apartado en Semana Santa Book de tu foto cofrade, pueden ustedes mandar cualquier fotografía de cualquier instante de la Semana Santa. Y nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, obviamente en una semana que viene que vamos a tener un programa dedicado en parte a ese traslado de la Virgen del Rosario a la párroquia de San José. No será un programa monográfico, pero sí la verdad que vamos a dedicarle más minutos de la cuenta porque sin duda la Virgen del Rosario se lo merece. Y nosotros nos despedimos como cada semana, recordando algún momento cofrade que nos ha dejado cualquiera de las cofradías de Cádiz. En este caso, la cofradía de Cegarreras, a su paso por la Plaza del Palillero en esta Semana Santa del 2012. Así que con la Virgen de la Esperanza nos despedimos. Hasta la semana que viene. La Virgen de la Esperanza La Virgen de la Esperanza La Virgen de la Esperanza La Virgen de la Esperanza